Alejar lo más posible el tráfico del monumento en la plaza de la artillería. Eso significa una remodelación de la plaza y una inversión importante. Eso no está a nuestro alcance a medio plazo, ni siquiera. Tiene que ser a largo plazo. Lo que sí que se está pensando, se está estudiando, es alguna medida menor que vaya alejando en la medida de las posibilidades. No quiero avanzar más porque está en estudio y hay que ver cómo se articula el nudo circulatorio del tráfico un poco más alejado, cómo se acondiciona eso. Se tomó la decisión de eliminarlos de allí. Lo que se hace en el Azoguejo son conciertos siempre tipo folk, no son grupos estridentes, no es rock duro, no es tal. Solo se mantiene la inauguración de las fiestas, pero la inauguración de las fiestas está en la plaza de la artillería, donde el sonido se proyecta hacia un espacio amplísimo y abierto. Y luego también se han tomado decisiones de no autorizar más acontecimientos de tipo ciudadano, porque los piden permanentemente los colectivos, los solicita todo el mundo. En el acueducto mantener exclusivamente lo que forma parte ya de la tradición y lleva años celebrándose desde el punto de vista deportivo, como pueda ser la media maratón o la marcha de mujeres, o acontecimientos culturales de primer nivel que se vienen celebrando ahí. Y sistemáticamente estamos negando autorización para celebrar allí otras cuestiones y derivándolo hacia otros espacios de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!